El juzgado de lo social número 42 de Madrid ha declarado el despido de Antonio David como nulo por vulneración de su derecho al honor. Tras ser despedido, Antonio David comenzó la batalla legal contra la fábrica de la tele, a quien acusó de despido improcedente. Ahora y tras verse las caras en dos ocasiones en la sede judicial con sus antiguos jefes y compañeros, el juzgado de lo social número 42 de Madrid determina bajo sentencia que el despido del trabajador es nulo por vulneración de su derecho fundamental al honor. La misma sentencia condena a la fábrica de la tele al abono de los salarios dejados de percibir hasta la fecha en la que el contrato temporal hubiera finalizado, 32.361 euros, así como a la indemnización adicional por los daños ocasionados con la vulneración de su derecho al honor de 50.000 euros. En total, la productora deberá pagar a Antonio David un total de 82.361 euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!